Este viernes, en la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si no ha ido a visitar Querétaro, es porque le está dando más prioridad a Guanajuato, ya que hay una alta cantidad de violencia en este estado. El presidente también mencionó que hay muchos elementos de la Guardia Nacional, porque está complicada la situación que se está viviendo en el estado, ya que los homicidios no paran. Igualmente, confirmó que el gobierno no quiere dejar de tener presencia con la Guardia Nacional y con las Fuerzas Armadas para ayudar en Guanajuato. Andrés Manuel declaró que lo que pasa en Guanajuato es algo raro, pues hay una diferencia sustancial de homicidios a pesar de que Querétaro y Guanajuato son estados vecinos. Ahora estamos atendiendo de manera prioritaria Guanajuato. Hay muchos elementos de la Guardia Nacional porque está complicado en el caso de Guanajuato. O sea, siguen los homicidios y no queremos dejar de tener presencia con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas para ayudar en Guanajuato. Pero es distinto Querétaro. Es algo raro como si son estados vecinos. Hay una diferencia, pero sustancial. Está extraño, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, como dicen los del Reforma, a los expertos. A ver qué dicen los expertos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Monce Arias. ¡Gracias!